Y bajo las cámaras de mi compa Paco, Rancho Los Corralitos, Daniel Díaz acompañado nada más y nada menos que de la décima banda viejón. ¡Y jálale mi buchi! ¡Ey no más mi gente! A esa morenita yo le traigo ganas para pasearla en mi troca, llevarla pa'l rancho, montarla en los pacos al ritmo de la bandona. Yo soy muy alegre, no existen tristezas cuando ando con mi gente. Frijoles de loña, tapeadas y queso, manjares de lo silvestre. Me gusta rifarme en peleas de gallos o carreras de caballos. Pues no me hace daño darme un gustito de sos, debes en diario. ¡Ey no más de Simona! ¡Esa es la de Simona, sí señor! Yo soy muy sincero, humilde, cien por ciento, es la escuela que dejó el viejo. Es todo un legado que Dios me ha mandado, ¡qué bendición me tenerlo! ¡Alto de Jalisco, Sierra, Sinaloense, raíces que trae el muchacho! Muy enamorado, gallasto, rifado, aquí en donde se encuentre. Aquí me despido sin antes decirle lo feliz que yo me siento. De ser mexicano, ranchero afamado, que Dios bendiga a mi pueblo. ¡Ay no más mi raza! ¡Ay no más mi raza! ¡Gracias! ¡ שלco